¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer cuatro desayunos saludables, veganos, deliciosos, nutritivos, fáciles de hacer. Son algunas de las cosas que últimamente yo he estado comiendo, no nada más el desayuno, pero a veces en la cena, cuando nada más quiero algo rápido. Y también hacen perfecto snack. Lo bueno de estas recetas es que vamos a estar utilizando más o menos los mismos ingredientes en todas las recetas, parecidos. Entonces de esta manera no tienes que andar comprando así tantas cosas y no es tan complicado, ¿ok? Espero que les guste muchísimo y ¿cómo decimos? Ready? Let's do this. Ok, para la primera receta vamos a hacer nuestra granola hecha en casa. Vamos a usar una semilla que se llama alforfón. Para los que no lo conocen es un grano completo, libre de gluten, es una proteína completa y contiene todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo. Se puede comer cruda o también horneada de muchas maneras y sabe súper, súper rica y agrega como el perfecto crunch que queremos en nuestras recetas. Entonces para esta receta lo primero que vas a hacer es hacer tu pasta de dátil. Si no tienes dátiles, no pasa nada. Puedes usar higo deshidratado o pasitas. Vas a agarrar 10 dátiles y lo vas a licuar con una cucharada de mantequilla de cacahuate o de maní, como tú la conozcas, y con poquita agua. Lo vas a licuar súper, súper, súper bien. Y en otro bowl vas a mezclar una taza de alforfón, tres cuartos tazas de coco deshidratado en polvo, una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de maca que va a agregar sabor y también es excelente para nivelar las hormonas, media cucharadita de vainilla en polvo. Lo vas a mezclar muy bien y después vas a agregar tu pasta de dátil y lo vas a mezclar muy bien con tus manos. Ahora tienes dos opciones. Si lo quieres cruz y vegano, simplemente ponlo en una charola y mételo en el congelador por unas dos a tres horas. No lo va a ser tan crujiente, pero sí lo va a ser un poco más crujiente de lo que está ahorita. En este caso yo la voy a hornear. Entonces prendí mi horno a 350 grados Fahrenheit y ya que esté caliente lo vas a meter por 15 a 20 minutos. Esperas los 15 a 20 minutos y ya está listo. Como pueden ver ya tenemos nuestra granola de alforfón hecha en casa, súper nutritiva. Y amigos, la verdad está deliciosa. Tienes varias opciones de cómo comerla. Te la puedes comer sola o también puedes hacer un cereal con esta granola. En este caso voy a hacer mi leche de plátano y tengo un video de cómo hacer la leche de plátano. Les voy a dejar el link aquí abajo y prometo, esta vez sí lo voy a dejar abajo, ¿ok? Ahí pueden ver cómo lo hago. Pero bueno, vas a licuar un plátano, una taza de agua, unos dos dátiles, poquita vainilla. Lo licuas todo súper bien. Y en un bowl vas a poner la granolita y cualquier otra fruta que quieras. Agregas tu leche y ¡voilá! Ya tienes un cereal vegano delicioso hecho en casa. No tiene azúcar refinada agregada. Y a mí me satisface mucho saber qué le estoy metiendo exactamente a mi cuerpo. Tercera receta va a ser lo que le llaman overnight oats o avena remojada. Para esto vamos a necesitar tres cuartos tazas de avena y tres cuartos tazas de leche de almendra o cualquier otra leche de nuez que quieras. Incluso puedes usar la leche de plátano o agua de coco, lo que tú desees. Una cucharada de coco deshidratado, media cucharadita de canela, media cucharadita de vainilla en polvo o también puede ser extracto de vainilla. Va a ser también media cucharadita de maca y también una cucharadita de azúcar de coco. Es todo. Lo vas a mezclar todo muy bien y cuando esté listo lo vas a meter al refrigerador por unas ocho horas. Pero lo que yo hice es que lo hice en la noche y ya en la mañana estaba listo. Y viene la parte divertida que es decorarla. Para esto yo le voy a poner plátano, le voy a poner granola para agregarle ese crunch. Licué un poco de fresas e hice como una mermelada de fresas. Está súper fácil, es nada más licuar fresas. Mango para darle más color y más sabor. Un poquito de kiwi, morazul, fresas. Realmente le puedes poner lo que tú quieras. ¿A poco no se ve hermoso? Y la verdad es que está súper, súper, súper rico. Ok, ahora ya la última receta que va a ser un pudín de chía sabor a chocolate. Esto es para todas las personas que les fascina el chocolate. ¿Qué creen? El cacao es muy rico en antioxidantes, te va a dar energía, te va a saciar. Si tienes como ansias así incontroladas de comer o de comer azúcar, el cacao es excelente. Para esta receta vamos a ocupar 4 cucharadas grandes de semilla chía, que es una excelente fuente de omega 3 y también 3 cuartos de leche de almendra. Una cucharadita de azúcar de coco, media cucharadita de vainilla en polvo y una cucharada de cacao en polvo. Lo vas a mezclar todo muy bien, amigos, está súper, súper rico. Va a ser igual que la avena remojada. Lo vas a meter al refrigerador por unas 5 horas o durante la noche y después ya va a estar listo. Vean qué rico se ve. Y ya lo vas a decorar igual, como tú quieras. Yo le voy a poner plátano, morazul, fresas, kiwi, mango y también le voy a poner granola intercalada para agregarle más crunch. Y ya está listo nuestro pudín de chía de cacao. Y bueno, amigos, esas son las 4 recetas de desayunos saludables. Si les gustó este video, por favor, me ayudan muchísimo con un like. Y también si lo comparten con todos sus amigos y sus familiares, agréguenlo a su lista de favoritos. Son excelentes recetas que son bien fáciles de hacer y yo sé que a todos les va a fascinar. No olvides suscribirte a mi canal si no te has suscrito. Y también te dejo todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, todos at Ravonna. Ahí los estoy viendo todos los días. Y también les dejo mi otro canal, Ravonna Vlogs, donde estoy subiendo videos diarios de mi día a día. Los quiero mucho, amigos. Les mando un súper, 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 súper abrazo frutal. Y los veo en la siguiente. Bye. Bye.